¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy empezamos hablando de huertos. Cada vez son más en Córdoba y sus usuarios quieren aprender a sacarles el máximo partido. Lo podrán hacer el lunes en la Diputación. Y lo que podemos hacer todos el fin de semana es colaborar en la gran recogida que ha organizado el Banco de Alimentos. Les explicamos cómo se colabora. En el plano político, el Partido Socialista ha puesto en marcha una campaña en todo el país para exigir la derogación de la polémica Ley de Educación. Es un fenómeno en alza que va ganando terreno en Córdoba. En toda la provincia están proliferando los huertos urbanos. Los hay muy profesionales y otros que no son tanto. Por eso, para compartir conocimientos, se ha organizado un encuentro para el próximo lunes en la Diputación. Hacer un punto de encuentro, un momento para debatir cuáles son las experiencias que se están llevando a cabo en los distintos puntos de la provincia. Aprovecho para decir que, como consecuencia también de todo este trabajo, dentro de la delegación hemos editado un inventario de huertos municipales en la provincia de Córdoba. Que a modo de ficha están recogiendo las iniciativas que están surgiendo y que muchos de ellos tendrán en este encuentro del lunes la posibilidad de explicarlo en directo al resto de iniciativas más emergentes. Es lo que se pretende con el primer encuentro de huertos urbanos que se va a celebrar el próximo lunes día 28 en el Salón de Actos del Palacio de la Merced. Allí se podrá escuchar a un ingeniero agrónomo, un profesor universitario o un usuario de huertos. Tras las charlas llegarán los grupos de trabajo que tratarán temas como las semillas, la fertilización, el diseño de los huertos o la convivencia entre sus usuarios. De los grupos de trabajo creemos que es lo más importante porque aquí es donde estos grupos de trabajo van a desarrollar lo que son sus éxitos, sus fracasos. Se van a intentar buscar soluciones a los problemas que tienen, por ejemplo, en fertilización, en control de plagas y lo que es la convivencia y la resolución de conflictos que también, aunque parezca que no, pero también se crean lo que es en los huertos. Los huertos, además de su función productiva y de conservación, permiten disfrutar del tiempo libre de una manera saludable, en contacto directo con la naturaleza. Permiten, además, mantener el medio ambiente y el paisaje tradicional de determinadas comarcas rurales. Todas estas ventajas están haciendo que diversos municipios estén optando por su implantación en suelos municipales. Los hay en Baena, Cabra, La Victoria o Fuente Carreteros. Les hablamos ahora de una cita en la que no pueden dejar de participar si se encuentran en Córdoba este fin de semana. El Banco de Alimentos ha organizado una gran recogida de productos para el viernes y el sábado en más de 170 tiendas de toda la provincia. Quieren superar el listón de los 300.000 kilos. El cantante José Mercé será este año la imagen de la gran recogida que ha organizado el Banco de Alimentos a nivel nacional. En la provincia de Córdoba participan más de 170 supermercados y tiendas de la capital y la provincia. Allí se ubicarán los 2.000 voluntarios y voluntarias que se han ofrecido para intentar recaudar el mayor número posible de productos no perecederos. El reto está en los 300.000 kilos. Junto a las líneas de caja de los establecimientos colaboradores se sitúan voluntarios debidamente identificados. Allí las personas que deciden colaborar depositan uno o varios kilos de alimentos adquiridos junto con su compra habitual. Los más necesarios son aceite, leche, azúcar, alimentos infantiles, legumbres y conservas. Para los bancos de alimentos campañas como esta son muy importantes. En 2015 se recogió en un solo fin de semana el 18% de lo recibido en todo el año. Con esos productos atendieron a unas 8.500 instituciones benéficas que distribuyeron los alimentos entre cerca de 1.600.000 personas desfavorecidas. En el debate político el Partido Popular ya tiene listas sus propuestas para el debate de presupuestos de la Diputación Provincial. Lo primero que pedirán es que tanto la convocatoria de subvenciones excepcionales para los ayuntamientos como los planes provinciales se aprueben antes, en el primer trimestre del año. Porque eso imposibilita llevar a cabo por parte de los ayuntamientos todas esas actuaciones y ejecutar el presupuesto. No podemos bajo ningún concepto tampoco asumir que se excluyan a determinados ayuntamientos por su población, especialmente los mayores de 20.000 habitantes y el ayuntamiento de la capital cordobesa. Que en unos planes entran y en otros no. Entrando más en detalles quieren que se incluya en el capítulo de inversiones la limpieza de un arroyo en Palenciana y otro en El Guijo. También un plan plurianual para el arreglo de caminos municipales. Que no dé al traste con las expectativas de los ayuntamientos que tenían durante este año que han recibido un importe de 10.000 euros en ese programa. Con 10.000 euros les aseguro que no se arregla ni un solo kilómetro de ningún camino rural. Los populares se muestran dispuestos a dialogar pero advierten, no obstante, de que el nivel de ejecución de los presupuestos de este año que ellos apoyaron está siendo muy bajo. Hablan de solo un 20% en obras públicas o un 50% en servicios sociales. Bueno pues a todo esto, a todo esto es a lo que queremos poner solución en los presupuestos del año 2017. Y por eso hemos redactado ese documento de bases de diálogo para la realización del presupuesto. El Partido Socialista por su parte ha iniciado una campaña a nivel nacional contra la polémica LOMCE. El compromiso del PSOE para ampliar y reforzar el derecho a la educación pasa inevitablemente por la derogación de la LOMCE. Con la apertura de un proceso de diálogo que lleva a un pacto político y social. Vamos a trabajar con el resto de los grupos parlamentarios y la comunidad educativa para lograr un pacto educativo. Un amplio acuerdo social, político e institucional en torno a la educación. Esa nueva ley consensuada que quieren los socialistas debe recuperar un sistema de becas que permita el acceso a la continuidad de los estudios con independencia de la situación económica. Esto para nosotros es fundamental. Que a lo largo de muchos años en este país, en esta comunidad autónoma, se sigue haciendo y en los pueblos de la provincia de Córdoba durante mucho tiempo quien ha tenido cualidades ha llegado a estudiar y ha llegado a terminar con una carrera importante según su capacidad intelectual. Para nosotros este tema es clave. Entre los objetivos del PSOE está restablecer las funciones de los consejos escolares y que la dirección de los centros se elija entre todos. También piden la no segregación de niños y niñas en los centros financiados con fondos públicos y la inclusión de los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad. Por último, piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no apruebe más recortes. La herencia de Rajoy es dejar a España en la cola de la Unión Europea en gasto educativo por debajo de la media de la Unión Europea, por la media de los 28. Proponemos que los sucesivos presupuestos generales del Estado vayan recuperando progresivamente el gasto público en educación y comprometer en el marco de un acuerdo pacto educativo un suelo de gasto del 5% del PIB. El Archivo Provincial pondrá punto y final mañana jueves al ciclo de conferencias que ha ofrecido en las últimas semanas para mostrar muchas curiosidades de la historia de Córdoba. En la última cita se hablará de cómo ponían orden los tribunales entre los siglos XVI y XIX. La Capilla de la Purísima Concepción va a acoger la última de las conferencias del ciclo de otoño que ha organizado el Archivo Histórico Provincial. Lleva el título El crimen sobre el papel, violencia, robos y asesinatos en la Edad Moderna. El encargado de impartirla es un técnico que lleva mucho tiempo estudiando uno de los pocos archivos judiciales que se conservan de esa época, el de Rute. Acercar a los asistentes a la justicia del antiguo régimen impulsada por los monarcas absolutistas para restar poder a los tribunales nobiliarios y poner orden en una sociedad muy violenta. Que, bueno, como ha dicho nuestro delegado, fue la forma que los reyes católicos en primer lugar y los siguientes reyes buscaron canalizar los conflictos, las desigualdades de la sociedad, tanto entre los nobles y el pueblo, hombres y mujeres, desembocaban en conflictos que eran inevitables. Y esta era la forma que se canalizasen a través del corregidor y no llegasen a más, no buscasen más allá el culpable, sino que todo se quedase en un delito, un culpable y una pena. Junto a los altercados en las calles también se perseguían otros curiosos delitos como las falsas promesas de matrimonio. Porque la mujer, una vez que había dado su palabra a un hombre, ya tenía que casarse con él y había hombres que se retraían después. Y hay también muchas querellas, pleitos y autos de oficio sobre ese aspecto. Miguel Ángel nos cuenta curiosidades como el que el primer lugar al que se llevaba a los presos era una celda situada en el ayuntamiento. Era la familia a la que tenía que encargarse de proporcionarle el alimento, pero si era pobre se encargaba el consistorio. Para aludir esta obligación, en muchos casos optaban por soltar al reo. La sociedad era bastante distinta. A cualquiera de nosotros, cualquiera de la sociedad actual, volver a aquella época le resultaría muy difícil. Por mucho que salgan en la tele, que idealicen, que parezcan, a cualquiera de nosotros volver a aquella época sería un drama, un auténtico drama. El Salmorejo tiene tanta relevancia en la historia y la cultura de Córdoba que incluso tiene su propio simposio. Se va a celebrar el día 1 de diciembre en el Aula Magna del Campus Universitario de Rabanales, vaya por su octava edición. ¿Quién iba a decir hace ocho años que el Salmorejo nos iba a dar tanto de sí? Yo esperaba que nos dijera mucho del territorio, que nos dijera mucho, que nos contara un poco quiénes somos. Pero la verdad es que ocho años después todavía seguimos teniendo preguntas que hacerle al Salmorejo y todavía esperaremos respuestas. En este caso, este año, ya que hemos caminado por todos los productos que son básicos para el Salmorejo y que son los que lo enraizan con el territorio, hablamos de la guarnición. O lo que es lo mismo, el jamón y el huevo. Son los tradicionales, aunque también se puede innovar con otros como los ahumados. Pero los dos primeros son una seña de identidad de la gastronomía cordobesa. Una receta no es nada por sí misma, sino tiene detrás una cultura, un conocimiento, una historia, algo que contar de nosotros. Las recetas pueden ser de mil formas y conocemos muchísimas recetas, pero esta del Salmorejo, realmente la clave de esta receta, la clave del plato, la clave de su preparación, es que habla del producto, de la idiosincrasia e incluso del clima de una provincia como es Córdoba. El día uno, las ponencias correrán a cargo de Alejandro Ibáñez, arqueogastrónomo de la Junta de Andalucía, Rafael Moreno, catedrático de Bromatología de la UCO y Hortensia Galán, directora del Departamento de Tecnología de los Alimentos. Después, los ponentes, junto con un grupo de cocineros, participarán en una mesa redonda. Tiempo ahora para la actualidad del Córdoba Club de Fútbol. El Córdoba empató a uno en Anduba y ya piensa en el Getafe, al que recibirá el domingo a las seis. La plantilla realizó un entrenamiento de recuperación el lunes, descansó ayer y ha retomado el trabajo en la ciudad deportiva esta mañana. José Luis Soltra tiene tres bajas por lesión, David, Markovic y Pio Bakari. El centrocampista serbio y el delantero italiano se han ejercitado hoy al margen bajo la supervisión del recuperador Javi Poveda. Han completado el grupo los jugadores del filial Marvito, Pablo Vázquez, Esteve, Javi Galán, Moja y Quiles, agradecido por su debut en segunda división. Pues como te puedes imaginar, muy feliz. Es por lo que todo canterano lucha, por jugar en el primer equipo y muy contento. La sensación del partido fue muy buena, yo creía que iba a estar más nervioso, pero con el grupo de personas que tiene el primer equipo es todo más fácil. Estaba tranquilo y nada, súper bien. Pues fue como todas las semanas, ahora por suerte estoy en dinámica del primer equipo y esta semana nada, entrenando con ellos. Y el viernes habló conmigo otra y me dijo que el sábado fuera a entrenar, que tenía posibilidad de entrar a la convocatoria. Nada, fui el sábado a entrenar y cuando me enteré que estaba adentro pues muy contento. Cuando terminó el partido miré el móvil y mi madre, mi padre, toda mi familia, mis amigos, todos felicitándome. Estuve como media hora llamando a unos a otros y muy contentos todos. Del primer equipo han faltado Antoñito, Juli y Luso. No hay bajas por sanción porque el Córdoba aguanta sin expulsiones y porque el capitán, titular en las 15 primeras jornadas de la Liga 1-2-3, permanece apercibido desde que vio la cuarta amarilla en el chace ya un mes. Bueno, sí, el jugador siempre quiere aportar dentro del campo y yo contento de que el míster tenga esa confianza en mí y intentar devolverla en el terreno de juego y espero que sean muchos más partidos. Sí, está claro que no quieres parar y hay que intentar aguantar lo máximo posible con esas cuatro amarillas. El día que toque pues tocará, pero bueno, es lo que me has dicho, que llevo, me he cogido un poco de carrerilla en ese aspecto, esa continuidad que yo creo que es importante para mí y bueno, pues hay que intentar que siga pudiendo estar disponible. La igualada con el Mirandés ha dejado al Córdoba decimocuarto con 19 puntos, a dos del playoff y cinco del ascenso directo. El conjunto de Oltra arrastra ocho jornadas consecutivas sin ganar y afronta dos partidos seguidos en el Arcángel, ya que tres días después de recibir al Getafe el miércoles 30 a las 9, se medirá al Málaga en la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Bueno, a ver, está claro que no entramos con buen pie en el partido, que nos costó bastante por las circunstancias del sistema de juego que tienen ellos, del campo, sabemos que es complicado, que ellos también llevaban una racha muy mala, salieron con mucha intensidad y nos costó bastante entrar en el partido, pero bien es cierto también que poco a poco fuimos estando mejor y yo creo que al final fuimos superiores en el global del partido, pero bueno, al final no pudimos consolidar esa remontada y bueno, pues es un empate que siempre es bueno en esta categoría puntuar fuera, es un campo complicado, pocos equipos van a ganar ahí y hay que darlo como positivo, pero siempre que ganes aquí en casa contra el Getafe. Sí, bueno, está muy apretado todo, pero está claro que están en la pelea de lleno, se han adaptado bastante bien al cambio de entrenador, tienen una plantilla muy superior a la de la mayoría de los equipos de la categoría y hombre, es un equipo pues muy peligroso, jugadores, ya te digo, los que han ido del Betis, Dani Pacheco, bueno, Alberto, que es un viejo conocido aquí, que son jugadores pues que han jugado muchos partidos en primera división y hombre, pues esa experiencia yo creo que poco a poco hará que ese equipo esté más arriba, ¿no? porque tiene presupuesto, tiene calidad y tiene un entrenador experto en la categoría, o sea que al final lo normal es que estén arriba. Vamos a intentar nosotros ponérselo difícil, intentar hacer nuestro mejor juego, igual que se vio contra el Mallorca a pesar de la derrota y bueno, pues vamos a ver si tenemos más acierto y conseguimos llevarnos la victoria. Sí, 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 ¿no? Ahora siempre que jugamos en casa para nosotros es una motivación extra, los partidos aquí en el Alcagel son siempre especiales, yo ya he jugado muchos y la verdad es que es súper bonito, ¿no? El ambiente que se genera y bueno, pues la pasión con la que lo vive la gente nos llega a nosotros, nos transmite y bueno, pues luego dentro del campo nosotros está claro que ese plus, pues lo intentamos dar y bueno, pues ahora tenemos, como bien dices, dos partidos en casa seguidos para romper la mala racha, dos oportunidades, pero al final nosotros nos centramos únicamente en el próximo que es el del Getafe, es la liga y es lo que nos importa ahora mismo. Las entradas para el encuentro de la decimosexta fecha liguera cuestan 10 euros en fondos, preferencia y tribuna descubierta y 15 en tribuna cubierta y anfiteatro, mientras que en la Copa todas las localidades cuestan 10 euros y los abonados blanquiverdes deben pagar la mitad, 5 por sus suplementos. Las taquillas se abrirán hasta el viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde de 5 a 8 salvo hoy. Ya el fin de semana la tienda oficial ofrecerá entradas el sábado de 9 a 2 y el mismo domingo las taquillas funcionarán desde las 10 hasta el descanso del choque en horario ininterrumpido. Ese es el límite para que los socios adquieran sus suplementos para el cruce copero, que se resolverá en La Rosaleda el martes 20 de diciembre a las 9. También tienen horarios las tres últimas jornadas de 2016. En Reus el domingo 4 a las 8, contra el Cádiz el domingo 11 a las 4 y en Oviedo el sábado 17 a las 6. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 22 de noviembre. 8, 14, 16, 36, 37, 42. Número complementario 28, reintegro 4. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 83.657. 8, 3, 6, 5, 7. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 24 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá intervalos nubosos sin descartar precipitaciones aisladas y ocasionales, más probables e intensas a partir de la tarde en la subbética. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 15 grados y una mínima de 4. Los vientos soplarán de componente oeste, girando a componente sur por la tarde. Llegados a este punto, nos queda el tiempo justo para ver la oferta cultural. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. de hoy gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos mañana adiós